soy magnus el emperador del consejo mundial y luchador de segunda generación mi padre tony salazar una leyenda y superestrella de la lucha libre mexicana él me enseñó el camino de este deporte y el sentido de la vida desde muy niño y no se me ocurre mejor manera de agradecerle que felicitándolo de igual manera a nombre del consejo mundial de lucha libre me satisface desearles a todos un feliz día del padre